¿Qué tal amigos, amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, a su canal. Bueno, ahora les quiero compartir esta hermosa corona de Cristo, color rosita. Vean nada más qué hermosas flores nos está dando. Y el tamaño, o sea, hay algunas que sí están grandecitas y otras que están pequeñitas. Pero vean esto de aquí. O sea, dio flor de copa, flor triple. Aquí está una, dos y esta del medio tres. Sí, la tengo con unas piedras aquí porque como a veces llueve me la tumba, lo bueno que no me la ha roto. Pero lo que voy a hacer ahorita va a ser un cambio de maceta también porque también ocupa su cambio de maceta. Aquí está aquí abajo. Y este, pues es lo que voy a hacer ahorita. Pero antes de eso les quiero enseñar nada más esta hermosura de corona de Cristo. Vean estas flores. Sí, está llena, llena de flores. Llena de flores y también al parecer de esquejes. Aquí abajo hay varios. Aquí vemos otro. Por aquí vemos otro. Y aquí vemos hojas dañadas por el granizo. Les he dicho que yo las tengo en temperie al exterior. Vean, están dañadas. Pero aquí arriba vemos que siguen saliendo hojas nuevas y vienen botones, botones nuevos. Y las flores también de aquí arriba están hermosas, hermosas. Vean nada más. Aquí ahorita hay unos dobles que me hicieron, se me hicieron bien bonitas. ¿Dónde están? Vean nada más que hermoso color. Y déjenme ver dónde las vi. Ah, acá están. Vean esto de aquí, cómo están. Ah, miren, ahí viene una aquí en medio, viene una. Pero vean estas de aquí. Vean el tamaño, vean, es la flor de copa. Vean esta. Vean nada más cómo están saliendo. Qué hermosura. Sí, y es lo que les quería compartir esta hermosa corona de Cristo. Voy a hacer un trasplante. También se los puedo compartir en un video. Para que también ahí lo miren. Lo que les quería compartir, amigos, esta corona de Cristo. Que tengo aquí. Y vean, está frágil este esqueje. Pero pues mientras ahí esté. Que ahí se quede. Bueno, es lo que les quería compartir, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.